el burdo me metió el 34 el otro, le dio el trompa un ojo este trompao, le metido el culiao un pa y otro le pate lo padece le pate lo padece maya, la vez es inferior este video el gordo boludo que hacemos la llama, ya que trabajo aha la parte aburrida yo tranquilo en la esquina la mira, el gordo el gordo colado el gordo colado colado con el padece se sabe que lo voy a calpar si no hubieramos que de donde estabas entro, nos metieron en huesa que es el gordo es el divertido de la vida vamos, vamos, mira ahí va el gordo y si, con el lo van a matar el gordo